Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La 2 de Televisión Española. Vamos a ver el programa Qué grande es el cine. Y hoy con una película, a mi modo de ver, extraordinaria, que es Topaz, dirigida ni más ni menos que por Alfred Hitchcock. Es una película del año 69, final de los 60, fue bastante controvertida en su momento. Incluso en el propio libro de Trifó, ese seminal trabajo sobre Hitchcock, el cine según Hitchcock, en la última edición, Trifó dice que fue una película que no gustó a nadie, ni al estudio que él había producido, la Universal, ni a los críticos norteamericanos, ni al público, ni siquiera a él, que él dice que no la considera una buena película. Por una vez, y sin que sirva de precedente, yo voy a estar en desacuerdo con el maestro Trifó, porque para mí, no sé lo que dirán mis amigos y compañeros de mesa esta noche, Topaz está entre las mejores películas de Hitchcock. Decir esto es muy arriesgado, porque las mejores películas de Hitchcock, desde Encadenados hasta Atormentada, es mucho decir, ¿no? Es una cantidad de obras maestras como pocos autores tienen en la historia de la cinematografía, pero yo creo que Topaz es una película que ha sido muy mal entendida, quizá porque ese barniz político que la acompañó desde su nacimiento, la perjudicó enormemente. Yo tengo la sensación, según se van cumpliendo películas, como diría Alfonso Sánchez, que los grandes maestros, cuando se acercan al final de su carrera, pueden parecernos en una primera mirada como que su estilo se hace desmañado, perezoso, pero cuando uno profundiza un poco se da cuenta de todo lo contrario. Yo creo que en el caso de Topaz, como en el caso de Siete Mujeres, de John Ford, de una trompeta de Hanna, de Raúl Walsh, etc., a lo que llegan es una concisión de lenguaje, a un poder de síntesis realmente prodigioso. O sea, uno cuenta del enorme caudal narrativo, de talento que tienen en cada una de sus obras, y yo creo que eso es Topaz. Topaz es una película realmente asombrosa, con un arranque que te deja casi sin aliento de cómo está contado, pero con una economía de medios asombrosa. Pero bueno, para no adelantar nada, está aquí otro Hitchcockiano, no sé si le gustará o no le gustará, a Miguel Marías. Muy buenas noches, don Miguel. Buenas noches. Esta película Topaz de Hitchcock, pero en cualquier caso nos la va a presentar inmediatamente. Pues sí, sí que me gusta, y es de las que más me gustan de Hitchcock, que es del primer momento en que se estrenó, en un momento particularmente malo. Estaba reciente todavía, mayo del 68, y no era la mejor época para hacer una película que fue tomada casi como una ofensa personal por los muchos simpatizantes que ha tenido en este país, y sigue teniendo de hecho, y en aquel momento los tenía en otros muchos lugares, un simpático barbudo corpulento, que aparte de resultar muy simpático, pues no es tampoco un ejemplo de democracia. Y se vio muy mal el que se permitiera tomarle el pelo, más o menos. Peor aún, no era ya como en Cortina Rasgada, que tenía un elemento humanístico con respecto a la no muy democrática República Democrática Alemana, sino que en este caso la película era mucho más grave y mucho más serio. Pues yo creo que esta película tiene un elemento que despista mucho, que es que es una de las películas de Hitchcock con menos humor. Es una película, en el fondo, como muy desencantada y muy desolada. que desarrolla un tema que está latente en la parte final de Con la muerta en los talones, sobre cómo los gobiernos y los servicios de espionaje manipulan y explotan a las personas sin ninguna consideración por sus sentimientos, y cómo algunos de estos agentes se prestan a hacer lo mismo, incluso con las personas con las que tienen una relación afectiva o familiar importante. Y yo creo que es una película que es muy seria, y que es una película que refleja mucho una cierta oposición de Hitchcock, que yo la encuentro perfectamente coherente, pese a lo que pueda parecer a primera vista, con un cineasta que hizo películas contra los nazis antes de que Estados Unidos entrara en guerra y después de terminada la guerra, digamos desde 39 escalones en el año 35 hasta por lo menos el 46 y con Encadenados hay un tema anti-nazi en muchas de las películas de Hitchcock, y hay un momento en que dentro de la guerra fría lo que dice, bueno, esta es una guerra fría pero que causa muchísimas víctimas y muchísimo dolor, y yo creo que es una película que es muy seria en este sentido. Tiene otro elemento que quizás sea muy despistante, que es que tiene en lugar de una figura de identificación clara y un actor sólido y bueno, tiene como aparente protagonista a un actor de una sosería y de una falta de simpatía realmente notables, y yo creo que fundamentalmente, como en el fondo lo son casi todas las películas de Hitchcock, es una historia de amor y de amores difíciles y desgraciados en general, y hay que fijarse mucho en los personajes secundarios, porque yo creo que los personajes más importantes de esta película son los llamados Rico Parra, interpretada por John Vernon y Juanita de Córdoba, interpretada por una actriz alemana no muy llamativa, Karim Dor, pero que en esta película está fantástica. Yo creo que es una película que hay que verla con especial atención y con especial paciencia, si se quiere, porque es una película que hay que estar mirando qué es lo que hay por debajo de la apariencia. Se ha hablado también mucho, y es un factor que se tiene en cuenta como para demostrar que Hitchcock estaba hechocheando y demás, las vacilaciones que hubo con respecto al final. Hitchcock quería un final, ese final fracasó en una preview, lo cambió por otro, y después preparó en reserva un tercer final alternativo por temor a la censura francesa. Y era un final inicialmente previsto solamente para Francia, que al final es el que ha circulado más por el mundo. Aunque luego la verdad es que en sucesivas reediciones se han visto todos los finales, y la verdad es que en algún sentido, salvo el que prefería Hitchcock inicialmente, que a mí me parece un poquito absurdo, y que no es raro que tuviera un cierto rechazo del público en la época, yo creo que los otros dos finales son bastante alternativos y que vienen a dar más o menos lo mismo. Y de hecho a mí, aunque se nota una tosquedad, porque hay una imagen que está contratipada para suplir la ausencia, pero seguramente habían cortado ya el negativo, no me parece una diferencia grave. Luego ya cuando al final podamos desvelar algo de los finales se podrá discutir sobre esos finales alternativos, pero yo creo que el sentido de la película permanece como el mismo tenga un final o tenga otro. Muy bien, muchas gracias. Además se nota en el plano final, yo creo que como tú dices, que estaba cortado negativo y es un positivo, es de un CRI lo sacarían. Señor Cobos, don Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Pues dinos algo antes de que veamos. Topaz. Bueno, yo estoy, afuera de sincero, yo estoy un poquito asombrado del entusiasmo tan desmedido que he mostrado por la película, que yo encuentro cosas muy interesantes en ella, pero realmente noto también efectivamente cosas bastante vacilantes en Egipto, auténticamente vacilantes y no simplemente por cuestión de edad. Creo que es una película, como se sabe, está muy documentado, no suficientemente preparada, un hombre que preparaba a fondo todo lo que hacía y aquí no estaba, tuvo que escribir por las noches el día anterior cosas y eso en un hombre tan metódico como Hitcho y tan concienzudo le perjudica. Creo sobre todo lo que más interesa de la película es que es un film sobre la traición, en la que todo el mundo traiciona a todo el mundo. En eso sí es interesante y en eso sí que creo que la película tiene una validez con respecto a esa categoría de los gobiernos y de los actos que cometen en sus políticas. Eso sí que es muy interesante. Luego también me parece que la película es complicada de historia y eso también causó la falta de seguimiento del público. En general Hitcho en este sentido era menos complicado que lo que aquí la línea narrativa de la novela de Leon Uris le lleva y me parece además que en algunos instantes el hecho de que el personaje que él quería que hubiese sido Sam Connery lo haga Frederick Stafford le resta la simpatía del público. Y luego, para mayor complicación ya, hay como vemos una parte de actores franceses, una parte de actores americanos, hay actores nórdicos y todo eso crea una cierta confusión que yo lamentablemente, para decir la verdad, no acabo de encajar del todo dentro de la filmografía de Hitcho, cuya película, parecida a esta que más me recuerda, pero me parece que está a mucha distancia, sería Encadenados. Bueno, pues luego vamos a cambiar impresiones. Bueno, Encadenados es una película de estudio totalmente. Esta es una película con exteriores filmados en Nueva York, en París, me parece que en Copenhague. Señor, la verdad.